Una de mis películas favoritas es Intensamente, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 10 errores que nunca habías notado de la película de Intensamente. Vamos con el video. 1. Al inicio de la película, cuando la pequeña Raleigh está jugando por toda su casa, en eso temor llega, para que la pequeña no se vaya a caer con el cable tirado en el piso. Mucho ojo aquí, porque en primer plano observamos que el cable es de color blanco. Cuando la toma cambia de perspectiva, el cable mágicamente es de color negro. 2. En esta escena, Alegría le pone uno de los recuerdos a Raleigh, pero aquí hay algo mal. Se supone que cada uno de los recuerdos de Raleigh son en primera persona, es decir, solo vemos la perspectiva de Raleigh. En esta escena, observamos que el recuerdo es desde una perspectiva muy distinta a la de Raleigh. En fin, la magia de Disney. 3. En esta escena, en el primer día de clases de Raleigh, en eso, temor tira por accidente todos sus papeles. Y sorpresa, cuando cambia la escena, los papeles desaparecen. 4. Cuando Alegría se encuentra con estos extraños personajes exterminadores de recuerdos, en esta escena observamos que atrás de ellos hay un carrito con varios recuerdos. Algo desacomodados, por cierto. En eso, cuando cambia la escena, por sorpresa, los recuerdos aparecen acomodados. 5. Una de las escenas más graciosas de la película es sin duda cuando aparece Bing Bong. En esta escena, cuando comienza a llorar dulces, muchos de estos dulces los vemos en el cambio de toma en el piso. Cuando nuevamente cambia la toma, observamos que desaparecen los dulces, y quedan unos cuantos extrañamente. 6. En esta misma escena, Bing Bong enseña a Alegría a llegar al tren de los pensamientos. 7. En eso, señala Imaginalandia, mucho ojo aquí. Observamos esta carpa, porque cuando cambia la toma, mágicamente cambia de color la carpa. 7. Cuando Bing Bong está por fin en Imaginalandia, junto a Alegría y Tristeza, en un descuido se llevan su cohete para arrojarlo al basurero. En esta escena vemos que junto a su cohete está un cubo. En eso, cuando cambia la toma, el cubo desaparece. 8. Cuando por fin Alegría toma el tren y va rumbo a casa, en eso por alguna extraña razón se destruye el puente. En esta escena vemos como los personajes saltan y observamos la posición en especial de este personaje, porque cuando cambia la toma, aparece del otro lado. 9. En esta escena, cuando Temor está muy asustado porque vio una de las pesadillas de Raleigh, aquí vemos que está en el piso una taza y una silla, las cuales desaparecen en el cambio de toma. 10. Cuando Raleigh está a punto de dormir en su nueva casa, en eso llega su mamá a darle unas palabras de aliento, que por supuesto la ponen contenta. Aquí podemos ver en primer plano que hay un bote, y cuando cambia la escena, el bote desapareció. Estos son los errores en la película de Intensamente, esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.